Nosotros tenemos un protocolo, ¿no es cierto?, que, atento a las probables inclemencias del tiempo, activamos en base a la necesidad. El día de ayer fue una cuestión donde cayó mucha agua en poco tiempo, pero se notó que el sistema de desagüe funcionó correctamente. De hecho, los únicos inconvenientes que tuvimos fue prácticamente en la zona sur de Resistencia, donde el canal Malvinas y Soberanía, que es el que va desde Ruta 11 hasta Vilela, no estuvo a la altura de la necesidad, por ende, en determinados recorridos tuvo desborde que hacía que el agua no solo no ingrese al canal, sino que haga un retorno, y eso hizo que durante el tiempo que el canal estuvo en esa situación, el agua quede en los distintos barrios y en distintas calles. Esta es una coordinación que hay que hacerlo. Hay una diferencia de criterio en lo que es la Administración Provincial del Agua y nosotros en materia del prendido o no del sistema de bombeo. Creemos que van a tener que hacer una inversión y una participación en ese sentido para ayudar a que el agua escurra de manera rápida en estos casos puntuales. Fíjese que el trabajo de ayer sobre ese canal fue por pendiente, o sea que iba el agua sin ninguna ayuda extra hasta la desembocadura. Esto fue durante más de tres horas que hizo que han negado varias partes de la ciudad de resistencia. Fíjese que la zona más complicada que nosotros tenemos es de Ruta 11 hacia Fontana, la zona de Los Pinos, Aramburu, Barberán, Raota, y no tuvieron complicaciones que hubiesen tenido con una lluvia de esta característica, producto de que hay desagüe en el canal 16. Entonces todo el trabajo que nosotros venimos haciendo de refuncionalización de desagüe que tiene que ver con el mantenimiento y la limpieza de todos los desagües a cielo abierto o las comúnmente llamadas zanjas, todo el entubamiento, cámaras, sumideros, boca de tormenta, conductos subterráneos, todo lo que tiene que ver con el mantenimiento de los canales principales y secundarios, trabajaron correctamente. El inconveniente fue que el canal que va desde Ruta 11 hacia Avilela por Avenida Malvinas y Soberanía fue insuficiente y esto hizo que toda esa zona que colecta el agua en ese lugar haya sufrido inconvenientes. Una vez que bajó el nivel, automáticamente el agua se escurrió de los barrios. Desde Lapa habían dicho que a partir de las 14 las bombas estaban funcionando. ¿Eso se pudo chequear de que haya sido así? No, no, no. Las bombas no funcionaron en ningún momento. Lo que hizo fue que se abrieran las compuertas para que el agua escurra por gravedad. Esto significa que hay una pendiente que va de mayor a menor hasta su destino final. Lo que se hizo fue un escurrimiento por gravedad. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli. Resistencia. Chaco. Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. Somos periodistas. Somos periodistas. L capsicurogramas. Somos periodistas. L Joiri Marshal. Gracias por ver el video.